Así es, damos comienzo entonces a una de las actividades más esperadas por las vecinas y que son los talleres de la Casa de la Mujer. A partir del día 11 de marzo comenzamos y finalizamos el 30 de junio. Tenemos este año 18 talleres relacionados con entretenimiento, con la adquisición de conocimientos, como siempre. Se suman nuevos talleres como electricidad y mecánica del automóvil. Y les menciono estos novedosos. Continuamos con el tema de conocer las herramientas para arreglar nuestras propias cosas en casa, que se nos rompan. Tenemos otra novedad que es capacitarnos en el cuidado de la primera infancia como novedades. Y luego todos los que veníamos ya haciendo maquillaje, peluquería, manicuría, bordado y tejido, pintura en tela y madera. También tenemos otra novedad que es la pintura en macetas y la técnica le coupage. Todas actividades que nos permiten a la Casa de la Mujer llegar a las vecinas, actividades que nos permiten estar cerca de ellas y que a su vez ellas mismas trabajen con nosotros en todo esto de la prevención. Así que muy contentas las inscripciones a partir de ahora mismo en la Casa de la Mujer personalmente, con un alimento no perecedero. Y bueno, comenzamos luego del Día de la Mujer, que les recuerdo que es el día 8, a partir de las 17.30 las esperamos para conmemorar este día tan importante para nosotras. El lunes 11 arrancamos con estos talleres. Va creciendo la demanda.